Agradezco, diputado presidente. Adelante. El día de hoy en México se conmemora el Día del Médico y es por ese motivo que desde esta Cámara debemos hacerle saber que merecen nuestro más grande reconocimiento a la incansable labor que desempeñan día con día, porque son los médicos quienes, a pesar de las condiciones en las que tengan que trabajar, sin instrumental, sin equipos y ahora sin medicamentos, sacan adelante el paciente. Y por eso mismo, como mujer y como médico que ha vivido en carne propia la problemática que aqueja a nuestra profesión, es precisamente que un día como hoy inscribí un punto de acuerdo por el que exhorto a la Secretaría de Salud de Salud a actualizar cada año las guías de práctica clínica conforme a las buenas prácticas internacionales, por ser esta una herramienta más importante para garantizar una atención adecuada a los pacientes, homologar a las variaciones en la práctica clínica, así como ser uno de los principales instrumentos de protección legal en el ejercicio de nuestra profesión. ¿Es cuánto, señor? Muchas gracias, diputada.